En otros temas, ¿sabió usted que el 60% de las armas de fuego que existen en el Perú son ilegales? Esta alarmante cifra la dio a conocer Carlos Aira, el director de la DISCAMIC. 185.589 armas de fuego se encuentran en manos de personas que no cuentan con licencia para portarlas. Además del total de 225.462 armas que se registran en la DISCAMIC, 37.020 licencias están caducadas. El 100% de armas que existen en el Perú, el 74% lo tienen los civiles, el 20% las fuerzas armadas y el 6% lo tienen los delincuentes ya calificados. Carlos Aguirre Carvajal, director de la DISCAMIC, señaló varios puntos que se deben tomar en cuenta en el planteamiento de la amnistía por 90 días que presenta el Congreso para combatir la ilegalidad de tenencia de armas. Tendríamos por lo menos 10 meses para tener el plazo que uno pueda acercarse y poder declarar su arma, que se ha sugerido al Congreso, que sea en 21 años. El procedimiento para obtener el permiso de armas consta de cuatro pasos y los requisitos puede pedirse en la DISCAMIC. Gracias.